¡Aprendo en casa! Hola a todas las familias que nos acompañan. Mi nombre es Elvita, soy profesora de Educación Inicial y nuevamente nos encontramos en Leemos Juntos. ¡Hola familias! ¡Hola, hola! ¡Hola Elvita! ¡Hola! Bienvenido, Camote. Camote, hace unos días leí un cuento sobre unas montañas que hablaban con las personas. ¡Guau! ¿Las montañas hablan? Sí, Camote. En los cuentos las montañas pueden hablar, las personas pueden volar... ¡Y muchos se pueden convertir en sapos! ¡Ay sí, Camote! ¡Qué gracioso eres! Elvita, en las historias también hay gigantes. Juanita me contó una historia donde apareció un gigante. ¿Y cómo te lo imaginas? Muy grande, sus manos enormes, sus pies muy largos. ¡Ay! Me dio miedo solo pensar que podría haber un gigante. Camote, ya que mencionas todo eso, te va a gustar lo que vamos a leer hoy. ¿Por qué lo dices, Elvita? Ya lo vas a descubrir. Pero antes de comenzar, compartiremos algunas orientaciones con las familias. Damos inicio al bloque, conversamos con las familias. Familias, hoy conversaremos sobre algo muy importante. Cuando les narramos historias a nuestras hijas y a nuestros hijos, ellas y ellos desarrollan su imaginación. Por ejemplo, si yo les leo... El lobo empezó a soplar. Al primer intento, no consiguió derribar la casa, pero al segundo la tumbó. Los dos cerditos huyeron corriendo a casa de su hermano mayor, que era de ladrillo, y donde los tres se sentían mucho más seguros. Me imagino al lobo soplando con mucha fuerza y a los chanchitos corriendo desesperados. Y así como tú, Camote, las niñas y los niños se imaginan a los personajes, el lugar donde ocurre la historia y muchas cosas más. Esa es la parte más divertida de escuchar historias. ¡Imaginar! Así es, Camotito. Las historias incentivan la imaginación de las niñas y los niños. A veces juego con Juanita, que somos los personajes de la historia. ¿Y te diviertes mucho? ¡Sí! Familias, cuando les contamos historias a nuestras hijas y a nuestros hijos, ellas y ellos no solo nos escuchan, sino que también están imaginando en su mente a los personajes, el lugar, el momento, las situaciones, y de esta manera buscan construir el significado de la historia. Elvita, Elvita, ¿y qué debemos hacer para que las niñas y los niños sigan imaginando? Buena pregunta, Camote. Es importante leerles, contarles diferentes historias todos los días. ¡Guau, Elvita! ¿Y todos imaginamos lo mismo? No, Camotito. Por ejemplo, si tenemos dos hijos, ellos pueden imaginar al lobo de manera diferente, y eso está muy bien. Tienes razón, Elvita. Juanita y yo imaginamos cosas diferentes, y lo veo cuando dibujamos luego de escuchar la historia. Así es, Camote. En los dibujos podemos saber, por ejemplo, cómo las niñas y los niños se imaginaron a los personajes de la historia. Recordemos que esto dependerá de sus experiencias y sus conocimientos. Bueno, no esperemos más. Pónganse cómodos y escuchen con atención esta historia que empieza ahora. Recuerden que este programa es para todos los niños y niñas de educación inicial. Niñas y niños, hoy escucharemos un cuento que se llama La fiesta de las tantaguaguas. Es un cuento recopilado por Cucha del Águila, publicado por el Ministerio de Educación, y que hemos adaptado para leerlo el día de hoy. En el Día de las Personas Muertas, hacemos lindas tantaguaguas. En nombre de nuestras comadres, en nombre de nuestras enamoradas. No lloramos por los muertos, los recordamos. Los vivos nos alegramos. Es un gran día. Sobre la mesa están tendidas las flores, las frutas y las tantaguaguas. Las tantaguaguas están hechas de harina de trigo, con sus pasitas y también con su anisito. Cuando ya está hecha, esparcimos sobre la guagua dulces pequeñitos o confites y le ponemos su mascarita de yeso. ¡Mmm, qué rico! Un grupo de tantaguaguas conversaban así. Yo tengo forma de danzante de tijeras. Estoy hecha de harina de trigo, también con un poquito de harina blanca, levadura, esencia, clavo y canela. Para hacer mi masa, usaron huevos frescos. Estoy destinada a ser compartida con todos los parientes en la fiesta del cementerio. En este día de fiesta, nos van a comer las personas que van a visitar a los muertos junto con todos los vecinos. Para eso nos hacen. Yo tengo forma de pastor con mi oveja. ¡Mmm! Me hicieron en homenaje a quien trabaja en la puna y es muy bueno con los animales. Se preocupa por ellos, los cuida y quiere. Cuando se enferman, los carga, los abriga y los alimenta. Yo soy la tantaguagua reservada para el pobre que visita de casa en casa, rezando por los muertos. Cada familia que tiene difuntos me ofrecerá el mendigo rezador, quien de esta manera disfrutará de un banquete siquiera una vez al año. Yo soy una máscara. Los colores que en mí han usado son el verde de la alfalfa que crece en la chacra, el morado de la betarraga, el amarillo del palillo y el rojo que extraen del achiote. Me cubren con una mezcla de clara de huevo y azúcar finamente molida para que mi carita de yeso no se desmorone. A mí me entregarán a los visitantes de medianoche. Yo soy una muñeca. Una abuela me amasó con paciencia y me dio forma. Me hizo parecida a una de las hijas de la familia, con Yigyi y Guaguita. Pronto la niña me llevará como regalo para su madrina. Ella le corresponderá con la misma bondad. Le dará caramelos, platita, alguna ropita y también una muñeca de pan. Y así conversaban muy animadas las tantaguaguas cuando escucharon la música del arpa y el violín. Entonces se despidieron. Luego cada una tomó un camino distinto y fueron a cumplir su destino. Camote, ¿qué te pareció la historia? ¿Camote? ¡Aquí estoy, Elvita! ¡Estoy dibujando! ¡Mira cómo me imaginé la tantaguagua del danzante de tijeras! Veo que le has puesto muchos colores a tu tantaguagua. Yo también dibujaré la mía. ¿Te gustaría que luego veamos en qué se parecen nuestros dibujos? ¡Claro que sí, Elvita! ¡Claro que sí! Ven, ven, ven y siéntate aquí para que podamos dibujar juntos. Familias, los invitamos a dibujar juntos con sus hijas e hijos para saber cómo se imaginaron las tantaguaguas. Así podemos generar un momento para compartir en familia. Bueno, llegó el final del programa. ¡Los escuchamos la próxima semana! ¡Sí! ¡Chao, chao, 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 familias! ¡Los extrañaré! Adiós, familias. ¡Aprendo en casa! Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú itecto de Educación ession